Ha llegado el momento de nuestro paseo por el universo. Emilio y Susana, con su singular manera de divulgar la ciencia, nos van a desvelar hoy más misterios sobre el cosmos. Veamos qué nos tienen preparado desde el Instituto de Astrofísica de Andalucía. Divulgador, he de reconocer que por una vez has tenido una buena idea. La verdad que a veces por vivir en esta ciudad se nos olvidan las maravillas que hay en ella. Te vas a reír, pero sabes, cada vez que entro aquí al Salón de Comares y veo el techo de los Siete Cielos, con ese pequeño universo dibujado sobre la cúpula, no puedo dejar de preguntarme si en nuestro universo no ocurrirá lo mismo. Es decir, no estará pintado sobre algún punto del espacio-tiempo, porque Emilio, ¿cómo es nuestro universo? Es grande, es pequeño, es finito... ¡Basta ya! No me lo recuerdes más, por favor. ¿Qué te pasa, hijo? ¿Que te han sentado mal los cinco croissants que te has tampoco a desayunar? Escuchando tus palabras he tenido un déjabú de la que sin duda fue mi peor experiencia divulgadora. A ver, primero, se pronuncia déjà vu, que se nota mucho que eres de ciencias. Segundo, no te pongas tan dramático porque es que sobreactúas. Y tercero, venga, va, cuéntame, ¿cómo fue esa experiencia tan dramática? ¿Fue una conferencia en un congreso internacional? ¿Te entrevistaban para la BBC? ¿Te invitaron al programa de Iker Jiménez? No, mucho peor que todo eso. Fue una charla con niños de nueve años. Bueno, pues el universo es muy grande. Fue una agradable charla en la que les asombré con mi vasto conocimiento sobre los planetas, las estrellas, las galaxias y demás maravillas del universo. Bueno, y esto es todo. ¿Alguna pregunta? ¿Y qué hay al final del universo? ¿Cómo de grande es el universo? El universo se expande, pero ¿dónde se expande? ¿Cómo empezó el universo? ¿Qué es el Big Bang? ¿Qué había antes del Big Bang? ¿Cómo terminará el universo? ¿De qué está hecho el universo? ¿Qué forma tiene el universo? ¿Existen otros universos? ¿Qué es la teoría de la inflación? ¿Por qué hay algo y no hay nada? ¿Es valida la métrica de Robinson Marker? Soy divulgador y de astrofísica y no era capaz de balbucear ni media respuesta ante estos pequeños filósofos mocosos. ¿Pero a qué me había dedicado yo toda mi vida? ¿Qué hora salís conmigo? ¿Pero qué dices, pringao? ¿Quieres salir conmigo? ¿Pero qué dices, pringao? ¿Eso es que no? La maldita cosmología. El estudio del universo como un todo. Y no hay nada más difícil para divulgar que la maldita cosmología. Y da igual de lo que trate la charla, al final siempre sale la maldita cosmología. ¿Pero qué es esto? Esto es agua, yo necesito algo más fuerte. Pues no había presupuesto para nada más. Bueno, venga, va, ¿y qué hiciste? Pues qué voy a hacer. Salir corriendo, pagar dos años de psicoanálisis y estudiar algo de cosmología. Lo que no recuerdo si lo hice en este orden. ¡Ay, la cosmología! ¿Y por qué dices que es tan difícil entonces de divulgar? Pues porque es muy difícil, leñe. Porque exige al cerebro manejar conceptos muy abstractos, muy alejados de la habitual percepción de la realidad que tenemos. A veces pienso que los cosmólogos no son de este planeta. Anda, anda, que no será para tanto. Oye, Emilio, ¿por qué no hacemos una cosa? ¿Por qué no te planteas responder algunas de las preguntas que te hicieron los niños, aunque solo sea como un reto? ¿Por superar tu fobia a la cosmología? ¿O porque llevamos ya casi tres páginas y todavía no has hablado nada de ciencia? ¿Se dan cuenta? Hables de lo que hables, al final siempre aparece la maldita cosmología. ¿Cómo de grande es el universo? Pues no lo sabemos, pero tiene pinta de ser grande... Y tú eres divulgador astronómico. Vamos a ver, hijo, que no tiene que ser tan difícil. Es tan fácil como coger el telescopio más grande que tengáis los astrónomos y apuntar a la galaxia más lejana y después calcular la distancia a la que estás. Vamos, que está chupado, hijo, que no es para tanto. Menos mal que era para ayudarme a superar la fobia. Voy a ser cortés por evitar una discusión y porque solo tengo ocho minutos de sección. Está chupado, está chupado. Pues no es tan fácil, bonita. Imagínate que este patio fuera todo el universo existente. No sabemos si es finito o infinito. Da igual. Incluso con el telescopio más potente que tuviéramos, solo tenemos acceso a una porción limitada del universo. Grande, pero finita. Es el universo observable. La luz, aunque muy rápida, tiene una velocidad finita. Así que la luz de las galaxias más lejanas tarda mucho tiempo en llegarnos, incluso del orden de miles de millones de años. Por otro lado, sabemos que el universo tiene una edad finita, de unos 13.820 millones de años. Así que la luz de una galaxia situada a más de 13.820 millones de años luz no habrá tenido tiempo aún de alcanzarnos. En realidad, debido a la expansión del universo, esta distancia límite es mayor, unos 46.500 años luz. El universo más allá de esta distancia permanece inaccesible. Da igual lo grande que sea. El universo fuera de esta región permanece, de momento, inaccesible a nuestros ojos. Emilio. Emilio, ¿dónde estás? Emilio, que no te veo. ¿Qué hay más allá del universo observable? No lo sabemos. Lo único que podemos hacer es extrapolar las propiedades e hipótesis que aplicamos en él al resto del universo. Bien, es cierto que este universo observable cada día se hace más grande debido a la expansión, pero esto mejor se lo cuento otro día, que solo me dan 8 minutos de sección. Emilio, ¿dónde estás? Que tu luz no me llega. No te veo, Emilio. Estoy aquí. Ah, vale. A ver, entonces, ¿si lo he entendido bien? Entonces, solamente tenemos acceso a una región del universo que tiene un diámetro de unos 93.000 años luz. Pero tú sigues sin contestarme a la pregunta. ¿Cómo es en realidad de grande el universo? No solamente esa región a la que tenemos acceso, sino todo el universo. ¿Y el universo es finito o es infinito? Eso tiene que ver mucho con otra pregunta que me hizo uno de estos pequeños monstruos. Digo, perdón, niños. ¿Y qué hay al final del universo? A ver, esta es una pregunta que me he hecho yo siempre. ¿Qué hay cuando se llega al final del universo? Yo que sé, hay una frontera, hay un borde, un cartel que diga, fin del universo, vuelva. Se cree que ha hecho un chiste, pero lo ha clavado. Esas son preguntas fundamentales acerca del universo. ¿Es finito o es infinito? ¿Tiene bordes? ¿Tiene fronteras? ¿Y si las tiene, con qué las tiene? Desde un punto de vista más riguroso, responder estas preguntas es responderse acerca de la geometría y la topología del universo. ¿Te he dicho alguna vez que soy de letras? La geometría nos diría cómo se curva el espacio en un punto dado. Mientras que la topología nos hablaría más de la forma que tiene el universo. Muy bien, pero abrevia que tienes siete minutos y ya llevas unos cuantos. Pero llegados a este punto te tengo que pedir un ejercicio de imaginación. Es de la recochina, eso que estoy viendo, ¿no? No, que va. Verás, siempre que nos imaginamos la forma de un objeto, tendemos a pensar en ese objeto visto desde fuera. Pero el universo no podemos verlo desde fuera. El universo no está contenido en algo. Si no, ese algo también sería universo. Maldita cosmología. Además, para colmo, estamos embebidos dentro del universo. Malditos niños. Así que llegados a este punto, tenemos que hacer un ejercicio clásico de divulgación cosmológica. ¿Pero hay ejercicios clásicos de divulgación cosmológica? Jolín, lo que aprende una. ¿Y cuál? Convertirnos en seres planos. ¡Qué monos! Esto es lo que producción entiende por una infografía cosmológica. En fin, lo que necesitamos imaginar es que vivimos en un universo de dos dimensiones. Y que nosotros somos seres planos que habitamos su superficie. Donde no hay ni arriba ni abajo. Vale, que lo he entendido. Que somos seres planos en un universo de dos dimensiones. Pero tú sigues sin contestarme. Y abre vía divulgador que se te acaba el tiempo. ¿Qué forma tiene el universo? No lo sabemos. ¿Divulgador? Pero no tienes otra respuesta. Bueno, de nuevo tenemos que diferenciar entre universo observable y el universo como un todo. Del resto del universo no podemos decir gran cosa. Pero las pruebas observacionales parecen indicarnos que el universo observacional es plano. O al menos tiene una curvatura muy pequeñita. Esto lo sabemos gracias a misiones como Wuberant, WMAP y Planck. Pero no tengo tiempo de contársela. Esto ya lo miran en internet. Vale, entonces el universo observable es plano. ¿Pero qué podemos decir del resto del universo, Emilio? ¿Qué sabemos? Si asumimos las mismas hipótesis que asumimos para nuestro universo observable, hay varios modelos posibles para nuestro universo a escala global. Por ejemplo, podría tratarse de un plano que se expande hasta el infinito. Pero también podría ser como la superficie de una esfera, que como en el caso de nuestro planeta aparenta ser plano de manera local, pero que a gran escala tiene curvatura. En este caso el universo tendría un tamaño finito, pero sin bordes, sin fronteras. Tú podrías recorrerlo totalmente sin encontrar nunca un límite. Llegaría siempre al mismo punto. O tener geometría hiperbólica, como una silla de montar infinita. Mejor no preguntes. O también podría ser algo más raro, como la superficie de un cilindro infinito, o como la superficie de un toroide, es decir, como un donuts. Ya me extrañaba a mí que no sacaras tú el tema de la comida. O incluso podría ser algo más ex... ¿Quién ha sido gracioso? En fin, todos estos modelos son posibles, pero hay que imaginar una superficie tridimensional. Bueno, vamos a quedarnos entonces en las dos dimensiones. O sea, que el universo puede tener una de estas formas. ¿Pero cuál? Hombre, si atendemos a lo que observamos en el universo observable, quizás lo más lógico sería pensar que nuestro universo es un plano e infinito. Pero necesitamos más pruebas. O sea, que lo que podemos decir es que tenemos un universo, vivimos en un universo de al menos 93.000 años luz de tamaño y una geometría plana. Pero del resto, poco más podemos decir. ¿Y todo esto lo entendieron los niños? ¿Me lo explicaron ellos con la plastilina? Pues no sé. Entonces no hay un final para el universo. Oye, ¿y antes del universo qué había? ¿Y cómo nació? ¿Y morirá alguna vez? ¿Y cuando muera, qué habrá? Oye, ¿y por qué estamos aquí y no hay la nada más absoluta? Y esta quiere que le explique todo esto en tan solo siete minutos. Oye, pero se puede saber por qué estás mirando todo el rato fuera de plano, que estás mirando más allá del universo observable. ¿Quieres salir conmigo? ¡Ay, qué pringao! La verdad que se lo he puesto a huevo. ¡Oye, no te salgas del universo conocido!